2 minutos de mediaño Y ahora tu diste a bárbara Bueno, pero ahora esta conociendo el lugar Conociendo el lugar Cuando voy a alquilar un departamento de la costa Yo permiso Pase caballero. Haz lo sandwich eso De primera Y por qué ella ha tostado Qué tiene coronita Si, nada Si Lo que pasa es que ella esta haciendo un menú especial Si, veo Y allá vegetarianas ¿Vegetarianas? ¿Pero comen querida vegetariana? Es como Lima Nueva No, eso no significa que no comemos Significa que no comemos carne ¿Qué dice el chef? El chef De primera De celular celular A ver la señora ¿Qué le dejaste? Estamos terminando de almorzar ya El postre que hay En un día de lluvia Fruta Espectacular Si la señora nos deja Abrimos el ananá Pero vos le hiciste las señas Al dios de los vientos Va a ser nuestro ¿Qué traes? ¿Medio de qué? No, yo basta Yo ya superé la dieta diaria Bueno, ¿listo? Ya termina Nos vemos más tarde Bye, bye Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias!